...y bueno, bienvenido a la Casa de la Juventud. La verdad que las instalaciones que tenemos por parte del Área de Juventud aquí en Linares son una maravilla, ya lo podéis comprobar. Y desde el área, pues bueno, nos comprometemos a intentar darle un poquito de protagonismo y este tipo de cosas, este tipo de presentaciones, y vamos a intentar siempre, por medio del posible, hacerlo aquí, porque al fin y al cabo tenemos medios para hacerlo y queremos darle ese protagonismo a la Casa de la Juventud que merece. Bueno, para comenzar, es cierto que es mi primera presentación como concejal delegado de Juventud, entonces quería aprovechar también para decir que estoy muy orgulloso de pertenecer a esta delegación, cuento con un equipo fantástico y la verdad que estoy muy motivado, porque desde el área de Juventud tenemos un compromiso muy importante, que es que nuestra ciudad, Linares, sea una ciudad atrayente para la juventud. Y como segundo punto siempre yo creo que es que debemos de mantener a todo el talento joven en nuestra ciudad. Hemos visto como años anteriores, pues mucha gente joven por tema de universidad, luego ya se quedan fuera en otras ciudades, y nosotros queremos que cuando esas personas vayan a estudiar por cualquier motivo, porque aquí no puedan estudiar esa carrera que ellos quieren, que no se queden en otras ciudades, que puedan venir a Linares. Y yo creo que desde el área de Juventud tenemos un papel muy importante para eso, porque mediante actividades, mediante muchas otras cosas que podemos hacer desde esta área, podemos conseguir que ese talento joven se quede aquí, en nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.